¡Suscríbete! La bichota es demanda por plagio, así fue como John May Kule coqueteó a Karol en su más reciente concierto. Luego de más de dos años de haber lanzado su canción con DJ Tiesto, la bichota recibió una millonaria demanda por parte de René Lorente. Según René, la bichota se inspiró en su canción Algo Diferente para sacar este gran éxito al lado del DJ Tiesto. No hay dudas que la melodía de la canción de René es bastante parecida a la de la bichota. Por eso este cantautor está exigiendo a la bebecita una suma de nada más y nada menos que 3 millones de dólares. Según él, por los daños ocasionados como angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza. Aunque la bichota no se ha manifestado al respecto, está claro que sus abogados apelarán esta demanda. Así las cosas, este tema va más a manos legales y será un juez quien determine si en realidad hay plagio y si la bichota deberá pagar esta jugosa cifra de dinero. Está claro que nada de estos temas afecta a la bebecita y solo está enfocada en su carrera musical. Es por ello que ha brillado más en estos días, su gira en Bichota Tour ha sido todo un éxito. Karol ha llenado los estadios en todos sus conciertos. La bebecita se ha gozado este tour como ninguno. Esta nos sorprende cada vez más con sus espectáculos e invitados especiales. Y en su más reciente concierto John Maiku, tuvo la oportunidad de perrear por tercera vez al lado de Karol. La Bichota, que no nos daquiera de adiós. La Bichota, que no nos daquiera de adiós. La Bichota, que no nos daña a la vez. La Bichota, que no nos dañe a la vez. Aunque en su anterior concierto quedó pendiente el perreito Esta vez la sorprendida fue la misma bichota Además de ponerla un poco nerviosa Yanmariku hizo sonrojar a la bichota Al invitarla a perrear delante de miles de personas Aunque todo salió bien La bichota quedó bastante sorprendida al ver lo pegadita que estaba su colega Ella misma manifestó que estaba nerviosa La bebecita no para de sorprender en cada uno de sus conciertos son un verdadero espectáculo Pero ustedes que opinan ante todo esto Del 1 al 10 que puntaje le das al perreito de Yanmariku junto a la bichota Crees que Karol si hizo plagio en su canción con DJ Tiesto Te estaremos leyendo en los comentarios